Bueno, la mejor manera de homenajear a Eduardo Humberto del Río Rius, escritor y caricaturista crítico, es poder continuar con toda la labor que él hizo, él abordó temas muy importantes, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Así lo sostuvo Ticlali del Río, su hija, entrevistada en los pasillos de la funeraria Galloso, ubicada en la avenida Domingo 10, número 805, en la colonia Lomas de la Selva, de donde fueron preparados sus restos para ser trasladados finalmente a una funeraria con el mismo nombre, en la calle Sullivan, número 71, en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, donde está siendo velado desde el día de ayer. Él falleció exactamente a la 1.45 de la mañana del martes por insuficiencia respiratoria y también por cáncer de próstata. Esto sucedió en su casa, situada en el barrio de la Santísima, en el municipio de Tepoestlan, donde vivió desde hace más de dos décadas. Y bueno, la joven hija de Ríos, con total interés, recordó que su padre apoyó la campaña No Más Sangre, hizo como parte del activismo que él realizaba a lo largo de su vida, de su trabajo. Y bueno, también sostuvo que es importante que se continúen hablando de estos temas porque Ríos lo abordaba de manera muy específica, sin embargo, actualmente los jóvenes son muy idealistas y apolíticos y bueno, no tienen básicamente ni idea de lo que está pasando. Así lo sostuvo la joven hija de Ríos, que además destacó que ella está incursionando en las artes y para ella siempre estará en su memoria todas las enseñanzas que le dejó su padre. Te comento también que bueno, esto ocurrió minutos antes de las 3.35 de la tarde, donde fue el momento en que partió la Carrasco rumbo a la Ciudad de México. Pero escuchemos brevemente la voz de Ciclary del Río. Pues creo que, pues así lo perdemos como en la parte física, pero la parte más importante que tenemos es pues como todo el trabajo que hizo. Y creo que la mejor manera de pues rendirle algún tipo de homenaje es continuar toda la labor que él hizo. Y es una cosa muy difícil, pero es importante. O sea, creo que hago temas muy importantes y que pues es muy necesario seguir hablándolos, sobre todo como ahora en tiempo. Bueno, ahí está la voz de la joven hija de Ríos. Y bueno, también tuvimos la oportunidad, Carmen, de hablar con Micaela Flores, esposa de Ríos, quien compartió que en los últimos meses el caricaturista mexicano leía mucho. Y los últimos trabajos que realizó fue una caricatura que donó a los Frente Unidos en defensa de Tepoztlán para apoyar la lucha contra la ampliación de la autopista La Pera Cuauhtla. Y bueno, te comento que este día se realizó un homenaje de cuerpo presente en el Museo de la Estampa, organizado por sus amigos Los Moneros, y será abierto al público en general. Y será hasta por la tarde, cuando sea cremado el cuerpo de Ríos. Y bueno, en ese espacio solamente estarán presentes amigos y familiares más cercanos. Te comento también que en Tepoztlán pues es recordado con mucho cariño por los jóvenes, ya que en distintas ocasiones los apoyó y respaldó, por ejemplo, en diversos proyectos que ellos realizaban, como algunas revistas, en las cuales él participó otorgándoles una entrevista, pero también donándoles algunas de sus caricaturas para ilustrar esta revista. Una de ellas, Martinete, que bueno, tuvo mucho tiempo que circuló en Tepoztlán, y bueno, ahora solo es recordado por esta solidaridad que mostraba con los jóvenes y en general con el pueblo a lo largo de sus luchas. Por ejemplo, también participó en la lucha para la defensa en contra del club de golf que se pretendía construir en este mismo municipio, en Tepoztlán, ya hace varios años. Esta es la información, Carmen Auditorio. Gracias, Estrella Pedrosa, por esta información, por esta crónica, por estas entrevistas que compartes con nosotros, que en este momento son muy valiosas porque nos dan cuenta, bueno, nos dan pauta precisamente para, bueno, pues, acercarnos a la familia de Rius, a su hija y a su esposa. Gracias, Estrella, por estar aquí. Un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Gracias. Gracias.